arqueológicas en Francia. Ante el anuncio de dos subastas en las que se pondría a la venta piezas arqueológicas prehispánicas guatemaltecas, el gobierno impuso acciones a fin de detener y recuperarlas, pues son parte del patrimonio cultural del país. Las acciones se llevan a cabo de manera coordinada entre los Ministerios de Cultura y Deportes y Relaciones Exteriores. La primera subasta pretende vender 12 piezas arqueológicas, estos bienes se reconocieron como parte del patrimonio cultural guatemalteco. Mientras que la segunda subasta propone vender 10 piezas arqueológicas que también se consideraron como guatemaltecas. En tal sentido, se prepara un reclamo que se basa en la legislación del país que prohíbe la exportación de bienes que forman parte del patrimonio cultural de la nación. Además, también lo establece la Convención de la UNESCO de 1970, a través de la cual la Embajada de Guatemala en Francia accionará ante las autoridades de ese país, organismos internacionales y las casas de subastas. Gracias. 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 Gracias.